Hola, mi nombre es Perla. En esta ocasión voy a traerles una tirada para este fin de semana, en este caso vamos a hacer lo que venimos haciendo hasta ahora, son tres opciones, tienen que elegir una, como verán mezclo en cámara, no hay ningún tipo de truco. En este caso les traigo este caracol pequeño como opción 1, este caracol mediano como opción 2 y este caracol como opción 3. Entonces, conséntense, fíjense con cual se sienten más conectados. Tres opciones, tres cartas para cada opción. Opción 1, caracol chiquito. Opción 2, este caracol. Y opción 3. Opción 3. Opción 3. Bien. Vamos a empezar con la opción 1. Si elegiste la opción 1, el caracol más chiquito, el mensaje, consejo para vos es... Bueno, en este caso salió la lechuza, la hoja y el trigo y la cigüeña. Bueno, en este caso lo que es lechuzas tiene que ver con todo lo que tiene que ver con comunicaciones, con encuentros sociales. Bueno, estamos en una situación, por lo menos acá en Buenos Aires, que estoy grabando el video jueves a las 7 de la tarde más o menos. Todavía no habló el presidente, pero bueno, estimamos que todo lo que sea restricciones se ajusten un poquito más. Así que bueno, esta tirada por ahí me suena un poquito a eso. A dejar de estar tan reunido, a cortar un poco con las reuniones sociales, con estar rodeado de tantas personas y adentrarse un poquito más en lo que es el propio nido, ¿no? Quedarse en casa e inclusive, bueno, si tienen hijo, familia, por lo menos este fin de semana lo que estima tiene que ver con eso. A la vez, también, ¿no? Lamentablemente hay posibilidades de que si trabajas en ventas y demás, eso también se corte. Todo lo que sea ventas, llamadas y trabajo se va a ajustar un poco. Y a la vez hay posibilidades, lamentablemente puede que haya personas que se queden sin trabajo. Y a la vez, bueno, esto, ¿no? De anidar un poco en casa y también... La cigüeña a veces también tiene que ver con viajes, con movimientos. Lo que decidí también es dar un mensaje extra para cada opción. Así que vamos a ajustar un poco el mensaje que tiene que ver con la lechuza, la hoja y el trigo y la cigüeña, ¿sí? ¿Qué significa esto? Vamos a ajustar un poco este mensaje. Pon el tarot rider. Pon el tarot rider. Pon el tarot rider. Pon el tarot rider. Bueno, en este caso puede ser también, si no tenés trabajo, que recibas el mensaje de nuevas ayudas, nuevas colaboraciones. también, si estás muy empecinado muy en el sentido de aferrado a algo que vos decís, bueno, es esto y nada más, llegan ayudas y también encuentros, a ver, los encuentros siguen vigentes acá también, si vos estás en una situación que sentís como estancamiento como de decir, bueno, estoy muy quieto en este lugar puede ser que si estás muy solo o muy sola, también aparezca alguien que te ayude a salir un poco de este encierro y a la vez que puedas llegar a encontrarte, también, como dije la cigüeña siempre es moverse de lugar o puede ser también que algo que venías comunicándote comunicándote con alguien y demás de repente surge ese encuentro puede ser, ajustándolo a esta, ¿no? sobre todo al 2 de copas que tiene que ver bueno, muchos dicen alma gemela yo realmente no lo interpreto de esa manera no creo mucho en ese tipo de metodología de tarot pero acá aparece una mano amiga aparece una ayudita y nuevos encuentros nuevos encuentros sobre todo así que nuevos encuentros y nuevo encuentro exitoso también porque también salió la carta del 6 de bastos en corte así que bueno si estás muy empecinado en una postura o muy encerrado en sí mismo y solo lo que haces es comunicarte con gente y nada más posiblemente surja algún encuentro así que bueno atente a eso obviamente en la situación que estamos con máximos cuidados con máximos con máxima precaución y en lugares cerrados no en lugares públicos así que bueno mucha suerte esta fue la tirada número 1 bueno si elegiste la opción número 2 el caracolcito mediano el mensaje de consejo para vos es bueno me hace acordar un poquito de la tirada anterior en este caso las montañas siempre son obstáculos son situaciones difíciles son situaciones de encierro de bueno hay un largo proceso para llegar a la meta pero otra vez luego de esos obstáculos surgen los nuevos inicios surge otra vez la casa el hogar la familia bueno me parece que esta vez se viene un fin de semana de mucho encierro por lo menos acá en Buenos Aires por lo menos acá en Argentina también bueno en otros países supongo que también están complicados con el tema COVID que es algo que viene muy pendiente pero bueno también acá en este caso si tenés hijos toma mucha relevancia a tus hijos si sos joven inclusive también o inclusive viene alguien joven a tu casa pero bueno lo interesante de esto es que toma una relevancia de divertirse de encontrar nuevas propuestas más juveniles de también de hacerse amigo de las cosas que uno tiene en su casa tratar de ser feliz dentro de su propia casa estamos en una situación que no está como para andar jugando con la salud así que bueno posiblemente como dije acá en Argentina están por lanzar nuevas restricciones así que posiblemente eso suceda pero a la vez a la vez hay una especie de inicio nuevo que surge en este hogar ¿si? como hice en la tirada anterior voy a reforzar un poquito el significado junto a este tarot que tengo el Rider White también es un tarot que me gusta mucho así que bueno bueno se ha caído el sol también hay alegrías hay digamos situaciones interesantes dentro de lo que es el seno familiar y dentro de lo que es horarios de la tarde ¿si? eso es a tener muy en cuenta como dije tal vez también está bueno este fin de semana más allá de esta especie de encierro que vemos de esta especie de ser ermitaño está bueno también renovarse renovar la casa dentro de lo que pueda ¿no? renovar digamos no sé tal vez arreglar algo las cosas que estén rotas leer aprovechar para meditar bueno hay muchos planetas en Pisces actualmente en Pisces tiene que ver también con el arte con la alegría bueno y otra vez sale esta energía de inocencia ¿no? en la carta del sol el niño desnudo hay un capí en esto porque justamente salió la niña así que bueno en este caso la carta del sol la desnudez simboliza la inocencia y la verdad absoluta también tengan en cuenta que estamos dentro de situaciones de eclipse dentro de poco van a aparecer los eclipses así que bueno por ahí salen secretos a la luz tengan en cuenta eso cosas que estaban bloqueadas es muy importante que eso se trate de renovar lo que estaba estancado que se trate de estudiar la manera de cómo aprovechar eso al máximo sobre todo es un lindo momento para quedarse en casa y planificar cosas a futuro ¿sí? eso está bueno también y por otro lado si tenés algún proyecto algún microemprendimiento está bueno empezar a planificar también eso ¿sí? tal vez bueno tal vez digamos la recompensa no sea la más grande de todas pero bueno si tenés un proyecto tenés en cuenta que siempre los proyectos sobre todo los proyectos independientes tardan mucho más en gestarse así que hay que tener mucha paciencia estudiar a fondo tratar de aprovechar la luz del día para hacer todo lo que tengan ganas de hacer y sobre todo bueno todo lo que es la renovación ¿sí? si estás esperando alguna respuesta alguna novedad de algo la respuesta es positiva no es la mejor respuesta que una persona puede tener pero bueno no está nada mal no está nada mal así que bueno lamentablemente es un fin de semana de encierro pero si tenés la posibilidad de encontrarte con alguien si estás muy muy encerrada en vos mismo si estás muy encerrada en vos misma hay posibilidades de renovar esto de salir un poquito de esos de esos obstáculos de esos problemas pero tampoco va a ser wow la gran cosa así que no se arriesguen demasiado no se arriesguen demasiado piensen a largo plazo nada de lo que empiece va a ser rápido ni veloz todo va a ser suave lento y bueno más o menos si eligieron esta opción después comentenme si se sienten identificados si lo identifican con algo y demás ¿sí? bueno si elegiste la opción número 3 el mensaje para vos consejo bueno 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 acá en este caso también ¿no? este fin de semana es distinto al anterior en todo sentido acá hay situaciones de indecisión acá aparece un hombre sobre todo indeciso si sos hombre sos vos si sos mujer es un hombre que tenés muy cerca tuyo es alguien con quien posiblemente estés relacionado a su vez bueno los ratones pura y exclusivamente lo que es la pandemia puede simbolizar a la vez también puede simbolizar robos ojo con eso ojo con eso también está la indecisión por ahí uno no tiene ganas de tomar ciertas decisiones tiene miedo a que le roben también estuve mirando un poco las noticias está todo muy complicado los medios de comunicación están tirando una noticia pálida atrás de la otra muchas situaciones de violencia muchos robos en la calle bueno todo lo que sea indecisión va a ser producido por esto por estas situaciones aparecen los miedos aparecen las frustraciones aparecen no sé inclusive si tenés problemas de adicción puede resurgir esto puede aparecer un hombre que tenga este tipo de problemas un hombre que antes estaba decidido y que ahora ya no lo está y que bueno sobre todo lo que es pandemia parece ser que lo tira muy para atrás o el tema de la inseguridad o el tema de que le haya pasado algo malo también a ver si estás relacionado con un hombre tóxico o si sos vos ojo con el tema de la toxicidad ¿no? porque como comentaba recién a veces sucede que uno se deja llevar por ciertas ideas por ciertas noticias y termina volviéndose loco volviendo loco al resto también sucede que a veces uno se deja llevar mucho por estas situaciones de toxicidad que a veces cuando mirás ni siquiera esa gente la ves a veces tiene que ver con las redes sociales a veces tiene que ver con bueno tomar otros caminos distintos si vos estás en una situación de relación tóxica atenti con eso atenti con eso atenti con las confusiones atenti con el tema de las incertidumbres todo lo que está digamos ¿cómo decirlo? ¿seguro? no te ilusiones yo te recomendaría que no te ilusiones y si ves que alguien es muy tóxico trata de tomar otro camino el sendero los ratones el gentil hombre en este caso si es un hombre es un hombre que viene de una situación así también ojo con eso ojo con quien se encuentran tengan cuidado no vaya a ser cosa que se encuentran con un hombre que tiene COVID ojo ojo cuidado con el COVID con la situación de pandemia a veces suceden cosas que hacen que se tomen otro tipo de decisiones como hice con las tiradas anteriores voy a aclarar un poquito con el tarot de Rider White después comentenme si les gusta que haga este tipo de mezclas que les pareció si les sirve la idea vamos a reforzar un poquitito más esta opción número 3 bueno volviendo al tema este que parece ser que hay un hombre tóxico si sos mujer vos estás muy bien el problema es el lamento decirlo si sos hombre muchos altibajos emocionales a ver si se ve ahí un poquito si sos hombre muchos altibajos emocionales llantos lágrimas esta opción lamento a la persona que la eligió pero también es bueno que luego de estos llantos y de estas lágrimas se empiezan a hacer malabares para poder salir de eso a ver si es si sos vos un hombre venís de una situación no sé si tuviste COVID si la estuviste pasando muy mal con respecto a eso pero bueno se empieza a entablar un poquitito más el equilibrio chicos esto a ver como decía los ratones están antes del hombre si entonces es algo que ya pasó es algo que acaba de pasar también y bueno con la rueda de la fortuna el nueve de espadas problemas de insomnio como dije antes todo lo que es toxicidad más los pensamientos o sea es como si yo hubiese visto estas cartas apenas vi esto ¿no? porque se refuerza sumamente se refuerza muchísimo con este tarot de white bueno todo lo que parecía estable como digo ya no lo es tanto no se entusiasmen no se ilusionen mientras más se ilusiona una persona más puede desilusionarse después atentos con eso pero bueno si venís de problemas de insomnio podés hacer cosas podés hacer gimnasia en tu casa podés hacer ejercicios de meditación podés tratar de hacer cosas que te equilibren no te asustes si dan noticias de covid si dan bueno acá en buenos aires como comentabas hace un rato hay extremas restricciones que se están por dictar lo estoy grabando ahora jueves a las 7 de la tarde en cualquier momento habla el presidente y va a comentar sobre las restricciones esto la gente le tiene mucho miedo también la gente que está sola no la va a pasar muy bien con esto pero bueno no se preocupen porque hay que encontrar la manera el 2 de oros es una persona haciendo malabares pero a la vez hay barquitos ven estos barquitos son movimiento son movimiento acá hay mucho movimiento si si hay fíjense también en no ponerle tanta ficha a lo que le genera incertidumbre si hay algo que le genera mucha incertidumbre no le pongan tanta ficha a eso traten de buscar siempre el lado positivo de la situación y de engancharse con gente que les dé bola también no no sufrir tanto por la gente que está lejos prestarle más atención a lo que está cerca prestarle más atención a lo que sí está disponible tengan en cuenta eso también si están sufriendo mucho por un hombre yo les recomiendo que se alejen un poquito de ahí si si ustedes son un hombre y están sufriendo de estrés preocupaciones problemas de todo tipo empiezan empiezan traten de hacer malabares con eso va a ser un fin de semana difícil estoy segura que sí pero a la vez hay que alejarse ¿no? esta persona que está llorando está como si fuese sobre un cajón ¿no? es como es terrible este mensaje pero bueno como dije esto estancamiento fondo negro y acá el cielo está celeste ¿sí? entonces sale el sol de cierta manera cualquier situación mala que estés viviendo va a costar salir pero se puede se puede salir este y con respecto a que si sos mujer en el corte salió el 9 de oros que acá refuerza un poquito tu situación si sos mujer vos estás muy bien y si sos hombre como dije anteriormente si sos hombre estás llorando sufriendo por alguien que no va empezá a moverte de a poco comunicate fíjate porque hay gente que sí puede ser ¿sí? sí puede ser yo siempre trato de dar mensajes esperanzadores no me gusta digamos hay gente que por ahí habla de las almas gemelas de bueno cosas media surrealistas yo trato de ponerlo en contexto a la situación actual que estamos viviendo de pandemia que la mayoría de la gente que está sola está sola de verdad y a veces se acuerdan de gente que ya no va más gente que no le escriben mensajes que nadie le pregunta cómo están bueno no no pienses en eso pensá en lo poquito que hay cerca que puede estar bien cuesta es difícil pero alguna luz va a salir de todo esto y el tema de la preocupación bueno si están haciendo terapia yo los recomiendo seguir y si no están haciendo terapia pueden consultar a un psicólogo que los ayude un poquito alguien que los ayude a salir de este estancamiento esto a ver las preocupaciones acá son por incertidumbres por ejemplo una persona que gostea una persona que no responde los mensajes que no aparece que no da señales de humo traten de no concentrarse más en eso concéntrense en lo que sí pasen la página porque si no esto va a ser un calvario de tristeza eterna y no es la idea no es la idea la idea es pirotear esta tristeza para salir adelante si bueno si les gustó la tirada comentenme den like compartan suscríbanse por favor que tengo que llegar a varios seguidores así que bueno eso es todo para este fin de semana es el tercer fin de semana de mayo ¿si? les mando un saludito un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.